Muy buenas a todos, bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 1 al 9. Jesús subió a una barca y se sentó. Entonces se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, Los que tienen oídos, oigan. Antiguamente, o todavía hoy, en los lugares donde no hay maquinaria agrícola, la siembra se lleva a cabo mediante el esparcir de las semillas. Al sembrador lleva una gran bolsa colgada de su hombro, llena de semilla, y mientras camina surco arriba y surco abajo, esparce la semilla con un movimiento de abanico para que caiga donde sea, con la esperanza de que la mayor parte caiga en las partes buenas de la tierra, arada y fértil, para que rinda buen fruto. Esta imagen que dibuja Jesús con sus palabras sirve para ver lo que le sucede a uno en la llamada a la fe cuando alguien la comparte con otros. A veces cuando escucho una homilía, o sea, la explicación de las lecturas de la misa, pienso que eso no va conmigo. Por lo tanto, ni presto atención. Otras veces oigo una palabra o dos que me interesan, pero al poco tiempo veo que el mensaje va por un camino que no me conviene, y cambio la sintonización. En ciertos momentos, algo me entretiene, o me pongo a conversar bajito con la persona que tengo a mi lado y pierdo el hilo de lo que se estaba diciendo. Pero de vez en cuando, sobre todo cuando escucho una buena prédica, presto atención, no pierdo el hilo, y veo como me aplica a mí, a mi propia vida, lo que se está diciendo. Y salgo de allí renovado con la esperanza de que esa semilla germine en mí y dé mucho fruto. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. Amén.